A partir de este momento comienza el libro de Rochete. Rocha, grande Rocha. Fue a Chara y él estaba bastante molesto, porque sentía que estaban utilizando al Junior para subir la oferta del señor Santiago Medes. Al final el Junior, acá pero sí, porque no me firman la oferta, porque Plaza Colonia no acepta, si ya el jugador quiere, ya el jugador tiene el visto bueno de la oferta que le hizo Junior, porque Plaza Colonia no quiere. Porque apareció el grupo Pachuca, ¿cómo que se llama el equipo? Oviedo. Real Oviedo, pero ellos primero hablaron con el arquero. Ellos no tenían oferta, entonces si no tienen oferta, y si no había más nada, ¿por qué no me firman? Hoy en la mañana, si no solucionaban, o si no había una respuesta de parte del equipo Plaza Colonia con respecto a la oferta que había enviado Junior, Junior descartaba al Santiago Medes. Inclusive, si le pedían que tenía que subir o aumentar la oferta, Junior no iba a cambiar la oferta. Ellos hicieron una oferta inicial, el cual es el 80%, y le pagaban el préstamo, y además si el jugador cumplía con las expectativas, Junior compraba el pase. Lo del jugador, el Titi Rodríguez, ¿cómo que se llama? Steven. Steven el Titi Rodríguez, de Alianza Petrolera, que lástima por Alianza y el equipo de Chungo que no pudieron conseguir la clasificación a la gran final. Se cayó de Junior, ese negocio no va, finalmente ese negocio no va. El hecho es que hoy en la noche llegará finalmente Gonzalo Lencina. Se logró un acuerdo con el equipo atlético Bucaramanga, porque con Belgrano ya estaban claras las cosas. Con Bucaramanga Junior va a colaborarle a Gonzalo Lencina a pagar esa cláusula de rescisión, por decirlo así, esa cláusula de rescisión, para que pueda jugar en otro equipo aquí en Colombia. Es alrededor de 175 mil dólares, que estaba esa cláusula. Además al equipo Belgrano le van a darle 200 mil dólares por el préstamo. Y la opción de compra es, si no estoy mal, de 1.800.000. 1.800.000 dólares por este jugador si le va bien en el Junior. O sea, sumando todo, sería casi 2 millones de dólares por todo lo que llegó. Porque 1.8 o el 1.8. 2.175.000 dólares en total. 2.175.000 dólares. Más el sueldo de Muzica. Sí. Es correcto. El otro caso es del jugador Emanuel Oribella. Emanuel Oribella, el hombre ya rescindió contrato, le quedaba año y medio con el equipo Banfield de Argentina. Él está resolviendo unos asuntos personales y estaría llegando a la ciudad de Barranquilla el próximo jueves o viernes. Estaría aterrizando. Ah, lo de Santiago Méndez, ¿cuándo llega a Barranquilla? Él tiene que volver a... El fin de semana. Él tiene que volver a Argentina. Tiene que volver a su equipo Plaza Colonia para desvincularse. A Unión de Santa Fe. A Unión de Santa Fe. Sí, en Argentina es a Unión de Santa Fe. Sí, sí. Tiene que volver. Pero parece que el hombre estará el fin de semana, Rocha. Sí, por eso. Vamos a ver. No sé si él viene. Él vendrá, me imagino, para... Viernes o sábado. ...dónde va a vivir. Exacto. Estará llegando viernes o sábado. Viernes. Oigan, pero entonces vamos a hacer la lista de los nuevos jugadores ya confirmados, Rocha. Gonzalo Lencina, que llegaría hoy en la noche. Ok. La ciudad de Barranquilla. Santiago Mélen, que llegaría el fin de semana. Lo mismo que el señor Emanuel Oliveira, que llega el jueves o viernes. El otro jugador es Moreno. Víctor Moreno, es defensor del Deportivo Independiente Medellín. Llegará después del 29, cuando el Deportivo Independiente Medellín juegue después de su partido de Copa Libertadores. El otro jugador que por lo menos salió fue el señor José Ortiz. José Ortiz me dijeron que oí que llega el Deportivo Independiente Medellín. Que llegaría el Deportivo Independiente. Para reemplazar a Víctor Moreno, ¿sabes? O sea, hacemos un cambio ahí. Pero yo lo dije, lo vi en México, o sea, como que... Porque sonó que no, que iba para México. No, pero finalmente me dijeron esta mañana que no, que estarían... ¿Por qué preguntarme acá y finalmente para dónde se fue José Ortiz? Me dijo, no, parece que va para Medellín, para el Deportivo Independiente Medellín. Que no tiene técnico, Rocha. Porque este señor no aceptó la propuesta. ¿Quién es? Alejandro Restrepo. Pero parece ser que sería Luca González, el técnico que fue de Águilas Doradas este semestre. Sí, eso es verdad. Sí, bueno. Eso definitivamente alienta un poco, ¿no? La expectativa de la hinchada y de lo que viene para el próximo semestre. Bueno, el tema de Juan Fernando Quintero, que están hablando, que viene, que hay ofertas, ofertas siempre han habido. El tema es que Quintero le ha manifestado a Gorillo Gómez que él se quiere quedar en Barranquilla, inclusive al mismo dirigente. La única oferta fuerte era la de la MLS, de la MLS para irse. Pero al final él ha decidido quedarse. Inclusive con Tadomeán, él va a invertir dinero para comprar unas tierras acá en Barranquilla, por Punta Roca. Que muchos jugadores tienen propiedades por Punta Roca, le gusta la ciudad de Barranquilla. Aladia puede ser, pero él quiere estar cerca de su familia. Por eso es que él aceptó la oferta, los términos del Junior, con la que actualmente el hombre está en la contratación con el equipo Tiburón. Porque él quiere estar cerca de su familia y él está pidiendo al Junior que le renuevan dos años más. Que le renuevan dos años más porque él se quiere quedar aquí en la ciudad de Barranquilla, le ha gustado. Y además me han comentado que para este semestre lo más probable es que Juan Fernando Quintero sea el capitán del equipo Tiburón. ¡Gracias!